Hola amigos, qué gusto poder estar compartiendo nuevamente en sus hogares. Los reyes magos se acercaron a Belén siguiendo a la estrella. Estos eran sabios, eran grandes hombres, hombres de ciencia en aquella época. Y sin embargo, la ciencia no les impidió creer en Dios, saber que hay un ser supremo que lo gobierna todo, a quien debemos obedecer y amar porque es nuestro Padre. Esa fe unida a la ciencia dan como consecuencia la sabiduría. Por eso se les llama también los sabios reyes, los reyes magos. Recordemos esto cuando sintamos la tentación de pensar que la ciencia supera a la fe, o que la ciencia va contra la fe. No es así. Ciencia y fe juntas hacen sabiduría. Procuremos ser sabios, procuremos estudiar más y procuremos también confiar y creer más en Dios. De esta manera podremos al final de nuestra vida decir que hemos sido auténticamente sabios. Recuerde siempre, póngale fe.